equipo de producción que me proyecte nuevamente la fotografía de García Luna con Joaquín López Dóriga, porque con toda la solemnidad que amerita la otra, mi querida Adriana, si la tienes, por cierto, ahí también se alcanza a ver a César Duarte, el exgobernador priista de Chihuahua, esta, esta fotografía con toda la solemnidad, debo de decirle que me recuerda aquella que va más o menos así, es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el mal, todo el mal, a que la canción, a que la canción con estos periodistas que se le tiraban como tapete a Genaro García Luna. Mi querido Jaime, también escucho tus opiniones para cerrar. Pero también habría que decir que efectivamente estos periodistas se le tiraban como un tapete, como un felpudo a estos funcionarios, pero también a esos funcionarios se le ponían de tapete a Joaquín López Dóriga, porque les convenía, porque sabía que Joaquín López Dóriga era un maestro en el arte de encubrir, de echar tierra, de controlar medios, audiencias, para vender, para vender lo mejor de ellos, para, para dejar, para venderlos como el super policía. Y durante mucho tiempo ahí quedó la huella del super policía. Por otro lado, a mí se me hizo muy interesante la respuesta que te dio Pablo Gómez, querido Vicente, a propósito de cuál es el más importante paraíso fiscal de los mexicanos. Y efectivamente, el paraíso fiscal más importante de México son Estados Unidos. Y no es, no es casual que la mayoría de los dineros mal habidos terminen en Estados Unidos, en cuentas bancarias de Nueva York, o en paraísos fiscales, o en propiedades en Miami, o en Nueva York. Hay, yo recuerdo que alguna vez el New York Times publicó un reportaje fantástico, empezó a husmear quiénes habían sido, quiénes eran los dueños de las propiedades, o de los rascacielos de los apartamentos más lujosos en Nueva York, que resulta ser que un buen número de ellos eran propiedad de políticos mexicanos. Es fascinante, porque esconden el dinero ahí, compran inmuebles, y eso les permite vivir de sus rentas, tener sus guardaditos. Y lo interesante del caso, ahora a propósito de la representante de la Casa Blanca, que vino a hablar con el presidente Andrés Manuel sobre el tema del fentanilo, hay dos elementos que a mí me llamaron poderosamente la atención antes de la visita que hizo esta mujer hoy. Elizabeth, no me acuerdo ahorita el nombre, Sherwood, Elizabeth Sherwood. El día antes de la llegada de Elizabeth Sherwood a Palacio Nacional, no sé si te fijaste que la portavoz de la Casa Blanca y el Pentágono coincidieron al señalar que no tenía sentido declarar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. Es interesante que este pronunciamiento lo hayan hecho 24 horas, o menos de 24 horas, antes de que Elizabeth Sherwood aterrizara en la Ciudad de México para entrevistarse con el presidente. Porque, digamos, que no querían que hubiera este ambiente de desencuentro, de ríspido desencuentro, y a pesar de ello a veces el presidente como sí se calentó, yo lo vi en la mañana, ahora sí que calentito. Y yo creo que eso es un paso y habla un poco de la sensibilidad de la Casa Blanca, incluso del Pentágono, para decir, por favor, no le sigan moviendo por ahí, es que un enfrentamiento, una invasión, porque México está cooperando con nosotros, no seáis así. Pero hay un aspecto muy interesante de esta visita de Elizabeth Sherwood, y lo mismo los reclamos de personajes como... ¿Cómo se llama Vicente, el senador por Carolina del Sur? No me acuerdo, ahorita me voy a acordar, ahorita me voy a acordar, Jaime, ahorita me voy a acordar. Que era el socio fantástico de John McCain, ay, bueno, se me escapa el nombre, y que fue uno de los que dijo que había que invadir México. Y entonces, recuerdo que ante estos reclamos de... Lindsey Graham. Lindsey Graham, gracias, gracias, gracias. Lindsey Graham diciendo que había que invadir, Crenshaw también diciendo que había que invadir, y entonces dicen, a ver, estos tipos te hablan de desindignación, porque México no está haciendo lo suficiente, incluido el fiscal general, el señor Garland, diciendo que México, sí, está colaborando, pero necesita hacer aún más, ¿no? Pero cuando Pablo Gómez te dice a ti que a veces cuando México necesita información de Estados Unidos sobre movimientos, sobre cuentas bancarias, sobre paraísos fiscales, le dan la información a México con cuentagotas. ¿Por qué? Ciertamente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos es bastante, bastante celoso de la información que suelta. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos el debido proceso es casi, casi, es algo sagrado, ¿no? Y no comparten información que pueda afectar a los casos que llevan ellos, ¿no? Eso es uno. Pero dos, y aquí es donde viene, desde mi punto de vista, la queja. La banca de Estados Unidos, y eso todo mundo lo sabe, es la lavadora más importante del narco. Es la lavadora por excelencia del narco mexicano. Y a pesar de que en Estados Unidos hay un acta contra el lavado de dinero, un acta que se firmó, se hizo ley en 1986, a pesar de ese acta, no hay un solo ejecutivo de la banca estadounidense en la cárcel. ¿Por qué? Porque siempre llegan acuerdos con el Departamento de Justicia pagando una multa. Entonces, protegen a la principal lavadora de dinero que es la banca. Protegen a los casos que lleva el Departamento de Justicia y sueltan información con discrecionalidad. Ah, pero cuando le piden a México que colabore, dé información, eso sí se impacientan y quieren todo prontito y calentito, ¿no? Esta es la deslealtad con la que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que lidiar todos los días. Deslealtad de, no del gobierno en particular, pero sí de la banca, del Departamento de Justicia, pero también deslealtad de muchos congresistas de Estados Unidos. Por ejemplo, Michael McCall, que es un tejano, que fue un fan de Enrique Peña Nieto, porque Michael McCall fue uno de los entusiastas y apoyó la reforma energética junto con Henry Cuellar, el demócrata, y estuvieron aplaudiendo ellos. Henry Cuellar venía y venía desde Texas para el invitado de Peña Nieto. ¿Por qué? Porque estaban interesadísimos en la reforma energética que ellos estuvieron revisando. Ah, pero como ahora está López Obrador, que les dio para atrás en muchas cosas, sobre todo en la energía, en el petróleo, ahora esta gente como Michael McCall, sí, esos mexicanos no están haciendo nada contra los cárteres de la droga. Curioso, ¿no? Y luego ellos se quejan de que México no hace lo suficiente, se quejan de que México es desleal cuando los desleales en primera instancia siempre han sido ellos. Así es que, qué bueno, yo cuando escuchaba al presidente esta mañana diciendo, no, señores, aquí manda el pueblo de México. Eso me encantó, ¿sabes? Aquí manda el pueblo de México. Y yo soy el representante del pueblo de México. Esa fue una chingonería de mi presidente. Qué bueno que lo dijo así. Y ojalá que otros políticos mexicanos de la oposición aprendan un poquito, un poquito, no cuesta nada ser un poco dignos, defender a la nación y no andar de vendepatrias todo el tiempo. Perdón. Ya lo dijiste, lo dijiste bien, mi querido Jaime. Oye, Jaime, ¿por qué nos cerramos? No, sí, no. Gracias.